Pika Pika Hey que onda amigos de youtube, suscriptores, espero estén muy bien Pues aquí trayéndoles lo que es el segundo combate con este equipo Con el segundo equipo de prueba Y pues esta vez voy a enfrentarme contra Jonathan, es un suscriptor Espero que disfruten esta batalla y que la apoyen con un like Y los invito a suscribirse a mi canal y que pasen a ver los demás videos Igual les estoy dejando lo que es de los grupos, los links de los diferentes grupos De Pokémon para que se pasen y den una vuelta Y pues bueno, vamos a revisar lo que son los equipos Por parte de Jonathan trae lo que es Aerodactyl A Porygonzeta, Gudra, Sceptile, Arcanine y Agroslash Por parte de mi, como ya lo conocerán, este equipo Solo que le hice un pequeño cambio, que era el Slowbro Este traigo lo que es a Stormland Chandelure, Electivire, Pirwar, Vivillion y mi Garchomp Que es mi Mega Garchomp Y pues sin más que decir, comencemos con la batalla Vamos a ver con quien empieza Jonathan Jonathan quiere combatir Yo empiezo con Stoneland Con Stoneland Suele ser mi líder de este equipo Para Este predecir ahí ciertos Pokés y todo eso Alza comenzó con Airslash Yo fui con el, con mi, con mi hielo Y por desgracia, evita el ataque Él va por lo que es Espada Santa Mmm, creo que físico este Airslash Pero bueno Yo voy por protección para ver que hace Y, sí, va por lo que es el cambio táctico Y va por lo que es el Escudo Real Quiere bajarme lo que era el ataque con este Stoneland Yo prediciéndolo que es una Espada Santa nuevamente Hago un cambio y meto lo que es a mi A mi Chandelure Y creo que aquí la predicción me sale muy bien Porque va por Espada Santa Y aquí Este, vuelve a ser lo que es el cambio táctico Creo que sí, sí, lo hace el cambio táctico Y pues yo creo que fue por un Bola Sombra Sí, Bola Sombra Y aquí voy de nuevo por un Bola Sombra Vamos a ver cuánto daño le hago Uh, casi lo debilito Lástima Lástima que no le hice un One Hit KO Y aquí me sorprende Creo que es el Airslash Mixto Si no me equivoco Y él va por lo que es un Bola Sombra Y eso es suficiente para debilitar a mi Chandelure Aquí voy a sacar a lo que es a Piruwar Si no me equivoco Saco a Piruwar Ya que es otro buen counter para este Airslash Ya verán Este Piruwar se va a lucir en algo Que ni yo me lo creía cuando estaba en el combate Ya verán lo que les digo Él va por lo que es un escudo real Yo fui por lo que es un lanzallamas Y viendo que no tiene lo que es el Sombra Ya que ni me iba a afectar ni nada de eso Solo lo que es el Espada Santa Y como soy más rápido que él Con un lanzallamas es suficiente para debilitar a lo que es A ese Airslash Ahora vamos a ver a quien saca este Uuuuh Saca lo que es a su Aerodactyl Mínimo es un Mega Aerodactyl Como ven Decide Mega Evolucionarlo en Mega Aerodactyl Vamos a ver aquí que hace este Mega Aerodactyl Yo decido dejar a mi Piruwar Quiero ver que es lo que hace Y aquí viene el momento En el que yo me quedé en serio En serio resistí a una avalancha de este Aerodactyl Como ven yo aquí dije Uy ya está perdido Pero no Logro resistirlo con 15 PS Y voy rápidamente por lo que es el Fuego Fatuo Ya para molestarle el ataque a este Mega Aerodactyl Y aquí la quemadura empieza a hacer su Su trabajito Este él decide cambiarlo Y yo me quedé así como que Wow En ese rato Me quedé sorprendido Que haya aguantado una avalancha Más de un Mega Aerodactyl Yo aquí pues para fastidiar a lo que era este Udra Voy por lo que es nuevamente el Fuego Fatuo Para mi fortuna no lo falla Fue por agua lodosa Y si lo falla él Y aquí pues ya dije a Piruwar Ya hizo bastante Debilitando a Irish Life Quemando a estos dos Pokés Y lo dejé que se desquete Que tomara un buen descanso en su Pokebola Hizo un buen combate este Piruwar Me sorprendió en serio Y bueno aquí nuevamente sacó lo que es a mi Stone Lodge Nomás para hacer un cambio limpio Por si me lo llegan a debilitar Pero antes va a debutarse nuevamente Llevándose a ese Udra Con frustración Perdón Pero bueno Si aquí saca nuevamente lo que es a Al Mega Aerodactyl Yo voy por protección Nomás para tantear que es lo que iba a hacer Veo que va por Cabeza Hierro Y gracias a la protección Logra aguantar un turno más mi Stone Lodge Y la quemadura sigue haciendo lo que es su trabajo Y aquí ya con otro Cabeza Hierro Es suficiente y debilita a mi Stone Lodge Aquí como ven la quemadura Hace su trabajo nuevamente Aquí yo saco a lo que es a mi Sun Shark A mi Garchomp en hembra Y sobre todo Shiny También hizo un largo recorrido Desde la región de Junova Y aquí yo decido Mega Evolucionar a mi Garchomp En Mega Garchomp Él va por lo que es el Cabeza Hierro No es muy efectivo Y yo voy por un Garra Dragón Que es suficiente para debilitar a ese Mega Aerodactyl Que la verdad Piruart hizo su trabajito Aquí saca lo que es al Sub Porygon Z Se activa lo que es su habilidad descarga Aumentando su ataque especial Por desgracia mía Aumento el ataque especial y no el físico Y con un Rayo Hielo es suficiente para debilitar a mi Mega Garchomp Que al menos se lució llevándose a ese Mega Aerodactyl Aquí saco a lo que es a mi Electivider Este voy por lo que es Tajo Cruzado Por suerte no lo falla Y vean el daño que le hago Pero aquí la banda Foku jugó a mi en contra Y lo logra resistir con un PS Él va por Psíquico Y lo logro resistir hasta la mitad Voy por Puño Fuego Pensando que iba a ser un cambio o algo así Pero no decide dejarlo Pero igual Mejor me voy a lo seguro Y no a lo inseguro Aquí saca lo que es a su Septile Y aquí voy por lo que es el Puño Fuego nuevamente Y casi casi me lo debilito Casi le hago un One Hit KO Lo logra resistir Y él va por lo que es un Hoja Aguda Y es suficiente para debilitar a mi Electivider Aquí saco a mi Vibilion Aquí como ven yo hago una mala jugada La verdad No me imaginaba que iba a ser más rápido que ese Sectile Y pues no lo ataque con el Zumbido Sino que hice un Danzaleteo Y eso me va a costar este combate chicos Pero la verdad está muy genial Muy reñido Voy por lo que es Zumbido aquí Y debilito a lo que es a ese Septile La verdad yo no me acordaba que le quedaba a Arcanine Y en serio Si no hubiera hecho lo que es esa Danzaleteo Cuando recién entré con Vibilion Creo que hubiera ganado este combate Pero bueno Él va por lo que es el Velocidad Extrema Y con eso es suficiente para debilitar a mi Vibilion La verdad es un gran combate Jonathan Este combate es muy bien Me ha gustado este combate Espero que te guste como quede el video Y pues que sigas apoyando lo que es mi canal Y pues si te invito a que invites tu a algunos amigos tuyos Y todo eso a que se suscriban a mi canal Y pues no más para que más crezca mi canal Y pues antes de todo Hacen unas noticias Como ya muchos sabrán Las nuevas Mega Evoluciones De Gleili Y Steelich La verdad en lo personal Es tan genial que hayan sacado Mega Evoluciones De esos dos Pokés Pero en lo que es de Gleili No me gustó en lo personal El diseño Hubiese sido un poco más No sé Más original Pero como que si le han Dado un buen puñetazo en la boca Y les trabaron a Mandíbula Se ve la verdad No me gustó tanto Las que si me han gustado Es el Mega Pidgeot Mega Pidgeot Si me ha gustado Pero bueno Solamente eso les quería hacer Las noticias Y nada más Porque he visto que ya varios Youtubers de Pokémon Han subido Este Lo que es de Mega Gleili Y Steelich Y todo eso Pero bueno Este Espero con ansia Poder jugar el remake Aunque ahorita si Estoy haciendo un poco corto Y todo eso Pero a ver Como los consigo Y bueno Nada más Yo soy Dennis Y con esto Me despido ¡Quély! ¡Quély!